Espera, espera, espera. Ahora. Venme. Que ya se muere, que ya se muere. Porque ya hay menos gente. Me ha salido. Ahora, espérate que ahora me muere. Le sale y me muere. Ya se muere. Vean la peluña. Vean la peluña. Vean la peluña. Ahí. Cuál está. Mirate. Mirá, mira, mira. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mira, mira, mira. ... ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido?